La noche está caliente y la gata bien activa La noche de jangueo, noche de sobeteo Que mi corillo de gatitas quieren hoy perreo No quieren nebuleo, tampoco rebuleo Tranquilo mi corillo estoy sin tiroteo Dejen el fronteo, vamos pa'l perreo Saquen la botella, sigan con el maleanteo Mami que pichurreo, empiezo a tu sateo Que los corillos se activen con este mamoteo Por lo bien duro, pan, por lo bien duro, pan Por lo bien duro, pan, hasta abajo Por lo bien duro, pan, por lo bien duro, pan Por lo bien duro, pan, hasta abajo Si yo te pillo, yo te guayo Si quieres fuete, vámonos hasta abajo Yo soy la glory, no quiero trambos Tú no eres gante, el gato no te tranque Si yo te pillo, yo te guayo Si quieres fuete, vámonos hasta abajo Yo soy la glory, no quiero trambos Tú no eres gante, el gato no te tranque Vamos pa' la pista, pa'l fantambero Que se pegan los gatos pasando un gueo Que no se foquen, que hay vaqueo Dile que no es pufeo, que comience el feo Suelta la gata donde están los gantes Suelta como gavete al carete Cuando yo te pillo, no pida rescate Dale pa' y dale pa' y pa' guayarlo Suelta la gata donde están los gantes Suelta como gavete al carete Cuando yo te pillo, no pida rescate Vamos a matarlo, pan, vamos a matarlo La noche está caliente y la gata bien activa Que de aquí nadie se va Que la noche está caliente y la gata bien activa Que se peguen todos los gantes y comiencen a perrear Que la noche está caliente y la gata bien activa Que de aquí nadie se va Que la noche está caliente y la gata bien activa Que se peguen todos los gantes y comiencen a perrear ¡Suscríbete!